Muy bien, aquí estamos en este último bloque de Puerta Astral. Hoy estamos hablando sobre el origen de las religiones y para ello, por supuesto, invitamos a un especialista en religión, el profesor Daniel Álvarez de la Universidad Internacional de la Florida. Es la segunda vez que lo tenemos, así que es una alegría para nosotros, ¿no? La pasamos muy bien la otra vez que lo tuvimos acá en Puerta Astral. Pues sí, porque rara vez encuentra uno una persona culta, seria e imparcial. Totalmente, y que sabe un montón de muchas religiones, no solamente de una. Eso es importante. Muchas gracias, muchas gracias por esa introducción. Bueno, pero es la verdad. Es verdad, es verdad. Y qué mejor haber traído a Daniel para esta época que va a empezar una de las fiestas más importantes de una de las religiones de este planeta, que es el cristianismo, ¿no? Bueno, para el judaísmo también, por eso decíamos que hay cierta asimilidad. Ahí viene la historia. ¿Por dónde podemos empezar la historia de las fiestas religiosas, Daniel? ¿Eso de dónde vendrá? Bueno, en el Antiguo Oriente, en Mesopotamia, cuando los sumerios primero, y después los acadios, estamos hablando del tercer milenio, segundo milenio antes de Jesucristo, ellos tenían una revelación del nuevo año. Y es muy interesante que en esa celebración, por cierto, que ahora el Barack Obama, el presidente Obama, le mandó una felicitación a Irán, porque ellos estaban celebrando también esa fiesta tan antigua en Irán, ¿correcto? La respuesta no fue muy agradable. La Ayatollah Khamenei respondió de una manera muy arrogante contra el presidente Obama. Espero que esa historia termine bien y no es el tema de esta discusión. Pero de todas formas, el presidente Obama tuvo la sensibilidad, ¿no?, de acordarse de esa fiesta celebrada en Mediano Oriente. Y esa fiesta se remonta a, como ya dije, al tercer milenio antes de Jesucristo, donde se celebraba el nuevo año. Pero una cosa interesante de esa fiesta tan antigua, tanto en el Mesopotamia como en la antigua Canaán, como en el Egipto, que es la fiesta de la primavera. Y ellos la celebraban con la celebración de un Dios que moría y resucitaba. Y es muy interesante cómo nosotros en el cristianismo, de cierta manera, hemos recogido esa fiesta tan antigua, tan milenaria, y la hemos reeditado otra vez con la persona de Jesucristo. Pues mira que... Le despertó una sonrisa. Es que me acaba de emocionar porque me trasladé a la comunidad indígena donde vivo yo. Bueno, ¿sabes cuál es la celebración que ellos hacen en esta época, de lo que llaman Semana Santa? Apagan las hogueras de todas las casas, apagan todos los fuegos. Y hacen en su centro, en su plaza principal, una sola hoguera. Y todas las familias llevan allí una antorcha. Y se llevan el fuego para sus casas, dando a entender que todos comparten el mismo fuego original. Eso es muy lindo porque tú mencionaste la primavera. Y como arqueólogo he encontrado una historia que de pronto va más allá de los acadios y de los sumerios. Claro, siendo arqueólogo uno puede llegar muy lejos también. Aries es el signo del cordero. Y entre los hindúes, mucho más atrás que los sumerios y los acadios, había un dios llamado Agni. Era el dios del fuego. De ahí viene la palabra ígneo. Pues bien, representaban el fuego como un carnero, porque para ellos los cuernos del carnero eran como las espirales del fuego saliendo de allí. Claro, es la renovación del fuego que constantemente está en espiral. Pero con el tiempo ese dios Agni, que es el dios obviamente del fuego, termina convirtiéndose en Agnus. Agnus Dei, Cuitoli, Pecatamundis. Y Agnus que es el cordero de Dios. El que quita el pecado de todo el mundo. Exactamente. ¿Y el fuego qué hace? ¿No es lo que purifica? ¿No es lo que limpia? ¿No es a eso que vamos al purgatorio? O sea, que en última instancia, toda la fiesta de la celebración de Semana Santa es una fiesta pagana, que saliendo de allá con estas deidades, pasa donde tú dices. Una cosa interesante que no mencioné a Egipto. En Egipto tienes el dios Osiris, que muere y resucita, ¿no es así? Y a Jesús, los cristianos, mis estudiantes en el FIU, muchas veces me entienden esto cuando se los digo. Les digo, la misa es un sacrificio del cordero de Dios. Es decir, se está reactuando una actuación otra vez de ese sacrificio primordial que tiene que ver con la purificación y el fuego del altar donde se ofrecía el cordero para que ese cordero entonces sirviera para expiar, expiación por nuestros pecados. Los judíos están celebrando la Pascua, al mismo tiempo los cristianos celebran su propia versión de la Pascua, que es el sacrificio del cordero de Dios Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Y por eso es que al chivo expiatorio lo ponen a nacer el 25 de diciembre, bajo Capricornio, que es el chivo, el que paga las cervezas que no se ha tomado, el que carga la cruz que debía cargar otros, no él. Mira qué cosa tan interesante como esa historia que nos cuenta Daniel, definitivamente nos lleva a encumbrarnos en que eso está escrito en el libro más grande escrito, el libro de los cielos. Exactamente, entonces es universal, las religiones son universales en realidad. Bueno, tú sabes que muchos cristianos, y yo soy cristiano, al principio cuando yo estudié estas cosas, yo me sentí un poco consternado, preocupado. ¿Cómo es posible que una celebración que yo consideraba ser tan única, su generis al cristianismo, sin embargo hay una base primordial, como diría Carl Jung, un inconsciente colectivo, que es de donde están surgiendo todos estos arquetipos y estos paradigmas míticos que siguen siendo recreados y pasados de una generación a otra generación. Muy interesante. Pues afortunadamente estamos en la era de la informática y las telecomunicaciones, para que todo el mundo se entere. Hoy yo creo que los muchachos, claro, ya no están tan acostumbrados a leer de libro, pero como vamos a leer en bibliotecas donde uno quiere entrar, ahí está esa información, eso es un registro universal, donde afortunadamente Daniel ha bebido, ha sacado de allí la información, pero la tenemos que aplicar a la vida diaria de hoy. Es bueno saberlo cuando nos sentamos a lo mejor a la mesa con la familia para las celebraciones de la fiesta, no saber que esto es mucho más antiguo. No saber qué estamos celebrando, sino de dónde viene, cuál es la historia. Si a mí me hubieran explicado una Semana Santa, así como la está explicando por ejemplo Daniel, yo me hubiera gustado más el rito porque lo entiendo. Sí, pero la reacción al principio es sentirse un poco amenazado, como ya dije, porque de momento sentimos que le quita algo especial a una celebración que consideramos que era solamente única para el cristianismo. Pero me parece a mí que de otro punto de vista hay que entender que la raza humana completamente, es decir, en general, es un fenómeno universal, que nos sentimos atraídos a ciertos arquetipos, y esa no es una palabra mía, es una palabra que viene de la psicología, del psicoanálisis, ciertos arquetipos, ciertos mitos primordiales, que son cosas que nos atraen a una verdad que está profundamente arraigada en la misma fibra del ser humano. Y en ese sentido nos tenemos que sentir orgullosos, como vemos que estos mitos que pensábamos que eran únicos para una religión, ocurren en diferentes religiones y en diferentes partes del mundo, independientemente una de la otra. No, claro, es que yo creo que el problema no es entre religiones, sino entre quienes las practican o predican o defienden o intermedian ante el creador. Sí, porque a la larga pasan a veces a ser como contrapuestas y como se creen que son tan una que con la otra no tienen nada que ver, en realidad sí, están conectadas. Yo creo que de todos modos esta fiesta que se está viviendo sí es una renovación del fuego, pero el fuego personal, es el renacer de nosotros mismos. Bueno, no hay que perder ese el objetivo en realidad de las fiestas, es eso, no es mirarse para adentro uno. Por eso para mí es más importante que el año empiece un 21 de marzo que un 1 de enero, el 1 de enero no dice nada, pero el 21 de marzo el sol está en un punto de equilibrio tal en que los días y las noches son iguales y por lo tanto uno tiene que estar en paz consigo mismo y esa paz la da la renovación del fuego. Bueno, así se termina este Puerta Astral de hoy para nosotros realmente un honor. Ay, ya, ¿por qué nos mandas a dormir? Porque es así, que hay que ir a dormir, hay que levantarse temprano al otro día. Muchísimas gracias, para nosotros es un honor que esté con nosotros aquí Daniel Álvarez. Sí, siempre lo será ahí, seguiremos trayéndolo para cada fiesta. Exactamente, y bueno, y ustedes ya saben, quédense ahí, sintonicennos el próximo sábado, por supuesto, aquí en Puerta Astral. Recuerden sumarse a nuestro grupo en Facebook, que es Puerta Astral. Y Mauricio, hasta la semana que viene, sus palabras estamos esperando atentamente. Es muy fácil, yo creo que más importante que celebrar una fiesta religiosa es saber qué estamos celebrando. Como dice Daniel, conocer la raíz, de dónde viene eso para poder hacerlo con mayor conciencia. Porque si no, lo que estamos esperando es que llegue la próxima fiesta religiosa para ir a bailar. Nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!